¡Vamos a estar acá en el sur, a que veros que no está la vida, a que valore, ¡víjate a Dios! ¡Aca! Si no lo picas, a tus hijos en el cariño, me voy a estar con el juez, hasta disfrutaste hacerlo. ¡Vamos a estar acá en el sur, a que veros que no está la vida, a que valore, ¡víjate a Dios!